Hace 5.000 años, un grupo de nómadas decide parar de andar y se establece en el primer pueblo de Venezuela, Barrancas de Lorinoco. Estos amerindios de raíz lingüística arawak hoy día son llamados los saladoides. En honor a nuestros saladoides, hoy zarpamos desde Barrancas de Lorinoco en nuestra expedición Reto Huayquerí 2017. Y este hace unos 4.000 años, nuestros saladoides empezaron a navegar Lorinoco abajo y en los siguientes 2.500 años habían poblado todas las islas del Caribe. Desde hace 5 años investigamos las rutas prehispánicas de navegación de nuestros amerindios, construyendo réplicas autóctonas de sus curiaras y, por supuesto, navegándolas, en las primeras expediciones de arqueología experimental del país. Todo comenzó recreando fidedignamente la ruta de los valencioides a los roques. María Magdalena y Andrés Hansak han hecho más de 60 campañas de excavación en los roques, autores del libro Los ídolos de las Islas Prometidas. Indudablemente los roques es una maravilla del mundo en cuanto a los recursos. Entre 3 y 5 toneladas de carne de botul traían de los roques a la costa cada año, entre el año 1200 y 1500 después de Cristo. En febrero de 2015 empiezo a seleccionar y a entrenar un equipo. Son, sobre todo, grandes aventureros. Tres años después, finalmente un sueño se hace realidad y zarpamos de Puerto Cabello a la Guaira. Primera parte de Reto a las Islas Prometidas. Tres años después, a las Islas Prometidas. Tras cuatro días, con 140 kilómetros remados, entrábamos en Caravallera, en posición para el cruce a los roques. Andrés, ¿qué importancia tiene para ustedes como científicos la recreación de este viaje en tiempos modernos? Enorme, enorme. Es literalmente entretejer el pasado en el pasado. Así nosotros humanizamos el pasado. Yo estaba hablando con los roques por pronósticos que veo y pronósticos que me dan ellos verbales y coinciden. Y lo que viene hoy es duro. Señores, estamos navegando para los roques. Gracias. 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 La Curiara La Curiara Y seguir esa ruta es nuestra meta. El venezolano José María Cruxent, experto del tema, señalaba el caño Macareo en el delta del Orinoco como su ruta de salida al océano. Razón por la cual decidimos ir a familiarizarnos un poco más con los ríos y su gente. La Curiara 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 Pasamos cuatro fabulosos días recorriendo los 180 kilómetros del Macareo. Día el mar Atlántico. La Curiara La Curiara Para cuando llegamos a Punta Pescador se había corrido la voz de que veníamos y nos llegan visitas de todas las aldeas vecinas a conocer la historia, su historia de hace miles de años. La Curiara Los primeros dos, los primeros dos, los primeros dos, los primeros dos, los primeros dos tambores de gasolina. La Curiara La Curiara La Curiara La Curiara Le voy a pedir, le voy a pedir, le voy a pedir, le voy a pedir que avancemos, necesitamos un momento de potencia aquí a la salida. Ok, falta un momento de potencia aquí a la salida. ¿Estamos listos todos? Sí, sí, sí. ¿Se le gusta? En el caso de que pase algo. En el caso de que pase algo, para que nos volteemos, que se usa la embarcación, debemos mantenernos un punto. La Curiara La Curiara La Curiara La Curiara La Curiara La ruta en Trinidad fue planificada para aprovechar las fuertes corrientes que se forman, pero estas cambian cada seis horas y nosotros remamos un promedio de nueve horas al día. Irremediablemente hay que enfrentarlas a diario. Eran tan fuertes que a veces retrocedíamos. Con el regreso a Venezuela viene una decisión difícil. Veníamos sin lancha de apoyo, pero el plan era estar apoyados para el peligroso cruce de Bocas de Dragón. Sin embargo, no conseguimos apoyo. Había motivos adicionales para preocuparnos. La yecuana tenía múltiples reparaciones y el casco cada vez hacía más agua. Era preocupante que fallara en mitad del cruce. Pero la emoción de regresar a Venezuela lo superaba todo. Quizás incluso hasta nuestro buen juicio. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Como los saladoides que nos precedieron, nosotros vamos vía Margarita. Ellos interactúan y se funden con los huayqueríes, quienes les enseñan a perfeccionar la navegación en mar y a construir mejores curianas. Los saladoides absorben este conocimiento y zarpan desde Venezuela a poblar todo el Mar Caribe. La costa de Paria es mágica por sus paisajes, pero sobre todo por su gente. En todas partes nos abren espacio para guindar nuestras hamacas y nos brindan comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras 670 kilómetros y con 113 horas de navegación a cuestas, entramos en la bahía de Pampatar, casa de la sal en lengua huayquerí, sintiendo más admiración que nunca por nuestros predecesores. No queremos dejar la historia inconclusa. Ahora solo nos quedan otros 2.500 kilómetros para terminar de poblar el mar Arawak. Nuestro periodo prehispánico es una de las etapas más ricas, hermosas e injustamente ignoradas de nuestra historia. Esperamos que esta breve reseña en honor a nuestro pasado contribuya a sembrar en ustedes el mismo orgullo que sentimos nosotros por nuestras raíces e identidad. Pasión Amerindia Se ha portado el salón de con nosotros. Se ha portado el salón de con nosotros.